Estás escuchando SBS en Español. Encuestas indican que laboristas dejarían de gobernar en Queensland tras elecciones del sábado. Nuevo informe sobre cambio climático urge a tomar medidas urgentes o a sufrir las consecuencias. Crece la tensión entre Venezuela y Brasil tras el veto que impide a Caracas acceder al bloque BRICS. Los candidatos de Queensland están haciendo sus últimas propuestas a los votantes antes de las elecciones estatales del sábado. Las recientes encuestas indican que los laboristas van camino de la derrota después de casi una década en el poder. El premier Stephen Miles se ha comprometido a visitar 36 escaños en los últimos días de campaña, mientras que el líder de la oposición, David Chris Suffley, confía en ganar los tres escaños de Townsville, para asegurarse la mayoría. Estos asientos los domina actualmente el partido australiano de Bob Katars. Una encuesta realizada por el diario The Australian indica que la oposición aventaja al gobierno laborista, a pesar de que han recuperado terreno en las últimas semanas. El ex-premier de Queensland, el laborista Campbell Newman, ha declarado a Sky News que sigue preocupado por las perspectivas de Chris Suffley. He estado bastante preocupado en los últimos siete a diez días porque las encuestas que han salido han mostrado dos cosas. Una, un descenso de su popularidad personal, su favoreabilidad neta. Esto está bastante marcado. Y también las encuestas más recientes muestran unas cifras para el Partido Nacional Liberal que están en entorno al 41%. Bueno, ahí es donde el gobierno de Newman perdió en 2015. Esto ha afirmado el ex-premier, refiriéndose a su derrota de hace casi diez años. Dos personas han muerto después de que un camión se estrellara contra una casa en la zona regional de Victoria. Según la policía, el camión salió de la autopista Princess Highway y se estrelló contra la vivienda en Tower Hill, cerca de Warnan Bull, en el oeste del estado, poco después de las siete de la mañana de hoy. El conductor del camión ha sido trasladado al hospital, donde está siendo tratado por lesiones que no ponen en peligro su vida. Las dos víctimas del accidente aún no han sido identificadas. Nueva Gales del Sur ha puesto en marcha nuevos fondos para sufragar programas de intervención temprana destinados a familias indígenas para combatir la violencia doméstica. Se destinarán 13 millones de dólares a financiar programas Safe and Strong en todo el estado, que ayudarán a las víctimas y a sus hijos que sufren o corren riesgo de sufrir violencia familiar. La financiación facilitará el acceso a asesoramiento a grupos de juego con apoyo y asistentes sociales especializados. La ministra federal de Servicios Sociales, Amanda Richwood, afirma que la financiación forma parte del Plan Nacional para acabar con la violencia contra las mujeres y los niños. La mayoría de los australianos han visto expuesta su información personal en los últimos 12 meses. Al menos eso es lo que dice un nuevo informe del NAV. Dos tercios de los encuestados han sido víctimas de algún ciberataque o de alguna violación de datos y la mitad de ellos se han visto afectados en varias ocasiones. El informe subraya la creciente preocupación de los australianos por su seguridad en Internet, ya que la amenaza de la ciberdelincuencia parece ir en aumento. Sandro Bucchianeri, director de seguridad del NAV, afirma que los resultados muestran que trabajar juntos en la ciberseguridad de Australia ya no es opcional, sino un imperativo nacional. Y un ciudadano italiano ha sido condenado a tres años de cárcel en Australia Occidental por su participación en una trama de tráfico de ketamina. El hombre de 27 años de edad fue detenido en enero de este año después de que agentes de las Fuerza Fronteriza Australiana encontrara cerca de un kilo y medio de ketamina de gran pureza escondida dentro de juguetes de peluche en un paquete navideño enviado desde España. El tribunal fue informado de que la Policía Federal Australiana realizó posteriormente una redada en un domicilio de Perth encontrando el paquete abierto sobre una mesa y la droga extraída de algunos de los juguetes de peluche. El inspector detective de la Policía Federal Australiana, Matt Taylor, declaró que la ketamina es un sedante que puede ser utilizado legalmente por médicos y veterinarios, pero que su importación para el uso recreativo es ilegal. Los usuarios que aún no hayan actualizado sus teléfonos móviles están siendo instados a que lo hagan antes de que comience la desconexión de la red 3G la semana que viene. Telstra, la principal empresa de telecomunicaciones, anuncia que empezará a cerrar su red 3G a partir de este lunes, lo que significa que los clientes que aún tengan dispositivos compatibles con 3G quedarán bloqueados y no tendrán acceso a servicios de voz o datos hasta que actualicen su terminal. El portavoz, Chana Seneviratne, afirma que no quedan mucho tiempo para solucionar el problema. Empezaremos a bloquear a partir de un minuto después de la medianoche del 28 de octubre y bloquearemos todos los dispositivos que no puedan llamar a triple cero o a través del Volti para asegurarnos de que cumplimos esta nueva ley. A partir de ahí, empezaremos a cerrar progresivamente nuestra red 3G, así que es muy importante estar preparados para que el 28 de octubre podamos garantizar la continuidad del servicio. Esto es lo que ha expresado el portavoz de Telstra. Un nuevo informe concluye que el mundo se encuentra en la cuerda floja y advierte a la comunidad internacional de que o reduce ahora sus emisiones o se precipitarán hacia un desastre climático. El estudio de las Naciones Unidas sobre la brecha de emisiones ha concluido que es más que técnica y económicamente posible reducir las emisiones lo suficiente como para limitar el calentamiento al objetivo establecido de 1,5 grados, pero esto no se está haciendo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha declarado en un mensaje de vídeo publicado con el informe que existe una relación directa entre el aumento de las catástrofes naturales y el incremento de las emisiones. En todo el mundo la gente está pagando un precio terrible. Las emisiones récord se traducen en temperaturas marinas récord que provocan huracanes monstruosos. El calor récord está convirtiendo los bosques en polvorines y las ciudades en saunas. Las lluvias sin precedentes provocan inundaciones bíblicas. El informe sobre la brecha de emisiones de hoy es claro. Estamos jugando con fuego, pero ya no se puede jugar más con el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. Esto es lo que ha explicado Guterres. El objetivo, fijado en el Acuerdo de París de 2015, es limitar el calentamiento causado por el hombre a 1,5 grados Celsius desde la época preindustrial. Según el informe, desde mediados del siglo XIX, el planeta se ha calentado ya 1,3 grados centígrados por encima de las estimaciones anteriores de 1,1 o 1,2 grados. Y en noticias internacionales, Australia ha anunciado que proporcionará otros 10 millones de dólares en ayuda humanitaria al Líbano. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha declarado que la ayuda australiana se prestará a través de los socios de las Naciones Unidas para hacer frente a las necesidades inmediatas y emergentes, incluido el acceso a alimentos, refugio, asistencia sanitaria y otros servicios críticos. La ministra también ha reiterado el llamamiento de Australia a un alto el fuego en el Líbano como en Gaza. Donald Trump, estamos en Estados Unidos, ha confirmado que despedirá al abogado especial Jack Smith si vuelve a la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales de noviembre. La declaración se ha producido durante una entrevista con el locutor de radio conservador Hugh Hewitt, quien preguntó a Trump sobre qué haría antes, si indultarse a sí mismo primero o despedir a Smith. El abogado especial está procesando actualmente al expresidente por su supuesta incitación al asalto del Capitolio el 6 de enero, así como por el manejo indebido de documentos clasificados. Como se describe en la acusación, esta fue alimentada por mentiras, mentiras por parte del acusado, dirigidas a obstruir una función fundamental del gobierno de Estados Unidos, como es el proceso nacional de recogida, recuento y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales, ha expresado. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha denunciado hoy que Brasil ha vetado su ingreso al grupo de economías emergentes BRICS, después, durante la cumbre que se ha llevado a cabo en la ciudad rusa de Kazán. Considera que es una agresión y un gesto hostil contra el país. La Cancillería venezolana ha expresado que con este veto se está reproduciendo el odio, la exclusión e intolerancia promovidos desde los centros de poder occidentales para impedir, por ahora, el ingreso de la patria de Bolívar a esta organización. Han esgrimido en un comunicado. El régimen chavista lleva años buscando insistentemente que Venezuela sea admitida en el bloque BRICS. La relación entre Brasil y Venezuela ha sido distante después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en las que Maduro fue proclamado presidente entre denuncias de fraude. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha respaldado a su jefa de gabinete y ministra del Interior, Carolina Toja, en medio de las críticas por la gestión que hizo el gobierno en relación a una denuncia contra su antigua mano derecha, Manuel Monsalve, al que una de sus asesoras acusó de violación. Monsalve es una de las figuras clave del gobierno y hasta la semana pasada fue uno de los políticos mejor evaluados por los ciudadanos. Renunció el 17 de octubre como subsecretario del Interior después de que se hiciera pública la denuncia por supuesta violación. Y vamos con el tiempo. En Perth, soleado y 25 grados de máxima. Adelaide, parcialmente nublado y 21. Melbourne, tendrá lluvias en descenso y 16. Hobart, lluvias aisladas con 13 grados de máxima. Canberra, parcialmente nublado y 19. Sydney, posibilidad de lluvias y 21 grados de máxima. Brisbane, posibilidad de lluvias y tormentas con 30 grados. Cairns, soleado y 32. Y Darwin, posibilidad de lluvias y 35 de máxima. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana, otro Boletín a la Una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Gracias, sinoga. ¡C� brasileños!